Como estamos en el Congreso de los Diputados, hemos recibido a los vecinos y vecinas de la provincia de Córdoba reivindicando la conexión ferroviaria entre Palma del Río y Villa del Río. Para afrontar su capital pensamos que es fundamental dotar a los municipios de infraestructura para generar arraigo y para generar oportunidades laborales. Tenemos a un gobierno del Partido Popular que ha recortado un 36,5% la inversión en Andalucía, que además está maltratando a la provincia de Córdoba y que no contempla inversiones de calado en nuestra comunidad y en nuestras provincias. Por eso hoy vamos a hacerle una pregunta al gobierno también, la vamos a registrar, vamos a tener una reunión con los portavoces de Fomento y con el gobierno del Partido Popular y vamos a seguir en la calle manifestando y reivindicando inversiones y reivindicando lo que consideramos que es justo, que es que la gente tiene que llegar a los municipios de Trecomar, que es aquí por la capital y que el ferrocarril es la mejor vía para ello. Además una inversión que no sería costosa en Córdoba y que es perfectamente viable. Un tren de cercanía que es necesario para vertebrar la provincia de Córdoba porque desde hace muchísimos años el único acceso que hay a la capital, de un pueblo a otro, es básicamente por carretera. Desde hace muchísimos años Esquieto Unida viene reivindicando el ferrocarril, la línea Villa de Río, Palma de Río como cercanía porque es además importantísimo para la economía de la provincia, para la pequeña economía, para la economía familiar. Desde estudiantes a personas mayores, la gente que va a hacer las acciones a Córdoba. En fin, el día a día de una familia depende mucho del desplazamiento a la capital y es muy importante, además de lo medioambiental y además de la cuestión económica, bueno, con lo que tiene que ver con la función social que cumple el ferrocarril y la función social que cumple el tren de cercanía. Y vamos a seguir así, luchando, hoy en Madrid y mañana en Sevilla, donde tengamos que ir hasta que al final lo consigamos. Hoy, primera persona, pues traerle a los responsables, en este caso el gobierno del Parlamento Popular, pues que no echen de nuevo en olvido el tren de cercanía. Ahora siempre ha sido apostar por la línea de alta velocidad, descuidando lo que son otro tipo de infraestructuras como el cercanía. Es una apuesta clara por el desarrollo de nuestro territorio, una apuesta clara por el mundo rural y estamos plenamente convencidos de ello y no vamos a parar hasta que os sea. Y luego vamos a tener una reunión con la Comisión de Infraestructuras y espero que hoy nos den solución al tema del encuentro de cercanía, porque basta ya de retomarnos el pelo y de que nos consigue y se pueda dar una de segura.